de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el pleno acto de adulterio y en la ley nos mandó y se apedrear a tales mujeres tú pues que dice más esto decían tentándole para poder acusarle él le dijo pero jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistiera en preguntarle se enderezó y le dijo el que de vosotros estés sin pecado sea primero en arrojar la piedra contra ella inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusado por su conciencia salían unos a uno comenzando desde los más viejos hasta los potreros y quedando solo jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer donde están los que te acusaban ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peque más padre gracias por tu palabra dios toda la gloria es tuya señora que hay un alma señor que necesita de ti pido dios delante de ti que tú convenza los corazones de pecado que cada persona que esté oyendo tu palabra dios mío sea redalguida por el espíritu santo y que tu palabra quede sembrada como buena semilla en buena tierra y que a su tiempo produzca fruto para en el nombre de jesús amén lo que tienen asiento se puede sentar las que no busquen asiento gloria al nombre del señor pues bien le decía ahorita que muchos por las razones no pueden ir a la iglesia pero ese es el objetivo de la iglesia ya que muchos no pueden ir a la iglesia por la iglesia sale a la calle para que los amigos los vecinos nuestros hermanos tengan oportunidad de escuchar la palabra de dios algunos tienen biblias en su casa en muchos la tienen descargada en su celular y es bueno que la lean y que saquen tiempo para dios y qué bueno que en este momento han sacado este tiempecito para dios aquí en la calle 2 de aquí de la puya de arredondo y quiero predicarle unos minutos con el tema en jesucristo hay perdón para ti en jesucristo hay perdón para ti nosotros sabemos que desde que el hombre pescó en el huerto del edén cuando dios creó al hombre y a la mujer con el fin de que el hombre viviera eternamente en esta tierra que dios le dijo al hombre le puso límite le puso pauta dios le trazó una línea para que el hombre no la cruzara y dios le dijo de todo árbol del huerto del edén pueden comer mal del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer porque el día que de ese árbol coman ciertamente morirán vemos que en el capítulo 3 el hombre y la mujer desobedecen a dios el hombre comen el fruto que dios le dijo que no comiera la raza humana entre el pecado de la desobediencia y la desobediencia hizo que el pecado se abueñara de la humanidad ese pecado de desobediencia trajo consigo un segundo pecado que se llama el pecado de muerte con el primer asesinato con con caín que mató a su hermano abel y todo este pecado fue caminando sobre la tierra hasta nuestros días donde encontramos una palabra que hay que traer a colación en esta tarde cuando dice que jesús se encontraba entre los fariseos los escribas los discípulos enseñando la palabra enseñándole al pueblo y dice que él estaba en el monte de los olivos orando y dice que en la mañana se fue a enseñar pero dice la biblia que los escribas y los fariseos trajeron una mujer encontrada en el acto de adulterio para que usted me entienda adulterio es acostarse o tener relaciones con la mujer ajena un hombre casado que tenga mujer como que tenga relaciones como se está cometiendo adulterio y dice la biblia que ellos encontraron a esta mujer para poder acusar a jesús para poder tentar a jesús y dice que ellos le dijeron maestro hemos encontrado esta mujer en el pleno acto de adulterio la ley dice que tenemos que matarla que tenemos que apedregar a las mujeres según levístico 20 10 dice que a la mujer adúltera había que matarla pero algo me gusta aquí y es que cuando ellos le traen a esta mujer a jesús dice que jesús mirándolo a todos ellos se inclinó a tierra y según algunos estudios bíblicos dice que él se inclinó a tierra a inscribir los pecados que tenían ellos porque ellos eran más pecadores que esa mujer adúltera y dice la biblia que él se levantó otra vez y dijo el que de ustedes el que de vosotros este sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella que él estaba diciendo ustedes que la están acusando a ella son más pecadores que ella porque usted en vez de darle una oportunidad a ella la traen aquí para ser juzgada para ser acusada pero yo vine a darle perdón yo vine a darle restauración porque el hijo del hombre no vino a matar no vino a no vino a robar el hijo del hombre vino para dar vida y para que la tengan en abundancia perdón a los pecados jesucristo no condena a nadie jesucristo no le acusa a nadie quizá el hombre te puede acusar quizá una gente te puede decir todos los pecados que tú hiciste todos los problemas que tú cometiste todos los tropiezos que tuviste porque el hombre el hombre por naturaleza es bueno para acusar para señalar pero si tú te fijas que cuando un dedo está acusando hay cuatro que me están acusando a mí eso es lo que la gente no entiende que cuando yo acuso a alguien es porque yo tengo más problemas que ese alguien por lo tanto cristo está enseñando aquí a que ellos escriban aquellos fariseos que ellos también tenían pecado que ellos merecían la muerte también que si a colación se traía a pedrear a aquella mujer ellos merecían ser más apedreado que ella por estar acusándola en vez de perdonarla y en vez de recuperarla en vez de darle una oportunidad que es lo que el hombre no da el hombre no perdona el hombre no da oportunidades el hombre te saca todos los trapitos al sol el hombre te acusa y te dice todo lo que tú has hecho y en vez de ayudarte a levantar lo que hace que te pone el pie para que tú te caiga otra vez y de ahí no te levantes pero dice que jesús se inclinó a tierra otra vez y empezó a escribir y dice la biblia que él se levantó y dice que toda aquella gente que estaban allí esperando a ver la decisión de jesús porque querían matar a aquella mujer querían acusarla querían tirarle piedra dice que empezaron a irse uno por uno acusado por su propia conciencia porque sabían que tanto ellos como esa mujer eran pecadores también y que si esta mujer merecía la muerte ellos también merecían la muerte pero dice que jesús se levantó otra vez y levantó a la mujer le dijo mujer a dónde está lo que te acusan a dónde está lo que te condenan ninguno te condenó y ella dijo señor ninguno me condenó no podían condenarla porque ellos también eran pecadores el mundo no puede condenarte a ti porque el mundo también es pecador el vecino no puede acusarte porque el vecino también es pecador la hermana el hermano el amigo el vecino el cuñado el tío el sobrino nadie puede acusarte a ti porque tanto él como tú son pecadores la biblia dice en romanos 3 23 por cuanto todos los pecaros están destituidos de la gloria de dios por lo tanto nosotros ninguno no merecía nuestra salvación ninguno no merecía nuestra salvación pero dice efesio 2 que vino y nos hizo salvo por gracia no por obra para que nadie se gloríe nos hizo salvo por misericordia porque ninguno de nosotros no merecía nuestra salvación y dice que jesús le dijo a aquella mujer mujer ni yo tampoco te condeno vete y no pegue más porque la biblia dice en romanos 6 23 que la paga del pecado es muerte más el regalo de dios la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús el asunto no es que el hombre sea pecador el problema es que el hombre no viene de aquel que perdona los pecados porque no hay pecado que cristo no pueda perdonar el asunto está en que el hombre no quiere acercarse a dios dice la biblia en isaías 55 verso 67 buscar a jehová mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que está cercano deje el impío su camino y el hombre ni con sus pensamientos y vuélvase a jehová el cual tendrá de él misericordia y el dios nuestro será amplio en perdonarlo dios lo que quiere que nos acerquemos a él que busquemos su camino que entendamos que la cosa es tan difícil que entendamos gloria a dios que el mundo cada día se torna peor la venida de cristo está cerca y solamente en cristo hay oportunidad solamente cristo te puede dar una oportunidad una salida a tantos males que tiene este mundo solamente cristo te puede sacar de la situación que tú tienes solamente cristo puede perdonar tu pecado muchos dicen es que yo he cometido demasiado pecado ya dio a mí no me va a perdonar él dijo gloria al nombre del señor venir a mí todos los que están trabajados y cargados y yo lo haré descansar cristo te quiere hacer descansar de tus pecados cristo te quiere hacer descansar de tus problemas cristo te quiere hacer descansar de la situación en la cual tú estás viviendo no importando los pecados que tú hayas hecho fíjese algo en juan capítulo 4 eso habló con una mujer samaritana que tenía cinco maridos gloria a dios que había tenido cinco maridos y aún el que ella tenía no era de ella pero que eso hizo la acusó no la acusó que hizo la condenó no la condenó le dijo todos los pecados que ella tenía no jesucristo le dijo vete mujer busca tu marido jesús le dijo porque jesús le dice a ella busca tu marido para entrar en el alma de ella para entrar en un profundo arrepentamiento arrepentimiento en el corazón de aquella mujer y cuando esta mujer cristo le dice mira yo tengo un agua para ti que salta para mí de eterna el agua que yo te daré ya tú no va a tener necesidad de buscar otra agua le estaba hablando de la sed insaciable que había en ella de saciar el vacío que había en su corazón y aquella mujer estaba en una necesidad fuerte que sus placeres su forma de llenar ese vacío lo buscaba a través de la prostitución a través de lo buscan los hombres pero cristo quería llenar ese vacío que ella tenía y es cuando esta mujer vio que jesús cristo le habló que jesús cristo llenó su corazón esta mujer fue y buscó toda la comunidad y le dijo a la comunidad yo he encontrado a uno que me ha dicho cuánto todo lo he dicho y dice que esta mujer trajo gloria dio a toda la comunidad y no simplemente trajo arrepentimiento al corazón de aquella mujer sino que trajo arrepentimiento a toda la comunidad jesús cristo no la condenó jesús cristo no la acusó jesús cristo la restauró jesús cristo la levantó y la perdonó eso es lo que cristo quiere hacer contigo restaurarte perdonarte levantarte darte una oportunidad sanarte de tu enfermedad perdonarte de tus pecados que tú tengas paz en tu corazón jesús cristo te quiere sanar jesús cristo te quiere libertar jesús cristo quiere sacar ese vacío que tú tienes en tu alma jesús cristo quiere liberarte del mal que viene para esta tierra jesús cristo quiere darte una oportunidad juan 14 6 jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al padre si no es por mí el único camino que te lleva al cielo se llama cristo la única verdad que tú tienes que conocer se llama cristo la es la única vida eterna que tú tienes que poseer en la que cristo te ofrece a través de su palabra y por eso estamos predicando hoy aquí porque cristo quiere darte una oportunidad muchos dicen es que yo no puedo convertir todavía pero yo tengo demasiados problemas pero yo todavía soy muy joven para convertirme otros dicen es que yo tengo que todavía disfrutar mi vida otros dicen cuando yo resuelvo un problemita que tengo con la vecina entonces yo me convierto otros dicen cuando yo me gradúe de la universidad otros dicen cuando yo me saque la loto me voy a convertir otros dicen no es que eso es para viejo cuando ya yo tengo un ancianito un ancianito que te he doblado así es que yo me lo voy a convertir no la biblia dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos y los años y los cuales diga ya no tengo contortamiento acuérdate de cristo a mientras pueda ser hallado porque llegará un tiempo donde no lo va a encontrar llegará un tiempo que se te hará tarde llegará un tiempo que quizá la enfermedad te va a encontrar en una cama llegará un tiempo que quizá la muerte te va a visitar y a la muerte tú no le vas a poder decir espérate déjame llamar los evangélicos que ya quieren por mí espérate dame una oportunidad no la muerte cuando toca la puerta de alguien no importa que sea viejo no importa que sea joven no importa que esté acabando de nacer no importa que esté acabándose de casar o de graduar de la universidad si la muerte llegó y tú no estás con Cristo lamentablemente de que te sirvió vivir en esta tierra Cristo vino a restaurar la raza humana porque nosotros fuimos creados para vivir en esta tierra eternamente pero el pecado nos separó de la gracia de Dios el pecado nos sacó a nosotros de la vida eterna y Dios a través de Cristo quiere que volvamos a la vida eterna Dios a través de Cristo vino a darnos perdón nos regaló un perdón nos regaló la salvación que nosotros jamás en esta vida ni en esta ni en la otra íbamos a tener con qué pagar esta salvación pero Cristo la dio por gracia gratuitamente nos ofreció la salvación a través de su Hijo Jesucristo cuando murió allá arriba en la cruz del Calvario y por eso hoy te estamos predicando porque así como Cristo nos ha recatado a nosotros así te vino a recatar a ti también esta tarde así Dios quiere darte oportunidad a ti también esta tarde así Dios quiere que tú entiendas que para ti hay perdón que para ti hay sanidad que para ti hay restauración que Dios también murió por ti en la cruz del Calvario no fue por un grupito fue por toda la humanidad para que todos nos acerquen a Él Lucas 18, 19 ya para concluir habla de un rico llamado saqueo dice que este hombre era rico, dice que este hombre era cobrador de impuestos pero este hombre tenía una gran necesidad este hombre su dinero no había podido llenar el vacío que había en su alma las tantas posesiones no habían podido llenar ese vacío que él sentía y dice que Jesús se encontraba caminando por la ciudad y dice que Jesús iba a pasar por el lugar donde él estaba y como él era pequeño de estatura, era chiquito dice la vida que se subió a un árbol más o menos como del alto de esa columna para ver cuando pasara Jesús y dice que Jesús cuando pasó por donde estaba saqueo y miró hacia arriba y le dijo saqueo desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa y dice que saqueo bajó de ahí dice que saqueo sintió un gran arrepentimiento y dijo maestro todos mis bienes si yo he robado a alguien se lo daré cuatro implicados y Cristo dijo hoy la salvación ha llegado a esta casa porque él también es hijo de Abraham aleluya hoy la salvación ha llegado a este barrio hoy la salvación ha llegado a este callejón hoy la salvación ha visitado tu casa porque Cristo quiere vivir en tu casa y dice que la Biblia dice que Jesús dijo porque el hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido que los sanos no tienen necesidad de módico sino los enfermos y a eso fue que Cristo vino en esta hora a salvar a los enfermos a libertar a los cautivos a darle una oportunidad a aquellos que todavía no tienen a Cristo mucha gente dice varón pero yo tengo a Cristo varón pero yo creo en Dios una cosa es decir yo creo en Dios y otra cosa es servirle a Dios porque de creer en Dios hasta el diablo creer la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan pero una cosa es servirle a Cristo servirle a Cristo significa entregarle su corazón a Cristo para que Él lo dirija entregarle la familia a Cristo para que Él la dirija vivir con Cristo en nuestra vida para que Él nos ayude a caminar conforme a su voluntad Romanos capítulo 10 verso 9 y 10 dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para la justicia pero con la boca se confiesa para salvación con la boca se confiesa es decir que tú tienes que creer en Jesucristo que tú tienes que creer que no naciste por una llamada explosión llamada Big Bang y que por eso existimos no existimos porque la palabra que es Jesucristo nos creó por eso que Juan dice gloria a Dios en el capítulo 1 que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y la palabra era con Dios y dice que todas las cosas por Él fueron hechas y si no hubiera sido por Él nada de los que hay creado hubiera sido creado por lo tanto nosotros fuimos creados por voluntad de Dios nosotros fuimos creados para adorar a Dios nosotros fuimos creados para agradar al Padre no al pecado y por eso Cristo en esta hora vino a decirte que tú eres importante para Dios que tú eres una prenda preciosa para Dios que tú eres especial tesoro para Dios y que hoy Dios vino a darte una oportunidad amigo, vecino, vecina hoy Dios vino a darte una oportunidad nosotros no te estamos predicando para que tú te conviertas porque los angélicos quieren que yo me convierta no es que tú necesitas a Cristo el mundo está como está hoy de cabeza porque el mundo vive sin Cristo ahora quieren sacar la palabra de Dios de las escuelas quieren sacar la palabra de Dios de las instituciones y cuando se saca a Dios se mete al diablo cuando una familia no tiene a Dios los hijos están en problemas la testimonio está en problemas el dinero nunca llega a la casa siempre hay una necesidad siempre hay miseria siempre hay problemas pero cuando tú vives con Cristo en tu hogar las cosas son diferentes cuando Cristo vive en tu hogar tus hijos caminan bien tu esposo, tu esposa camina bien las cosas caminan diferente se siente el ambiente diferente ¿por qué? porque Cristo está viviendo en tu casa el que trae la paz el que trae el amor el que trae la restauración el que bendice a la familia el que se lleva las enfermedades el que nos libra de todo mal vive en nuestra casa y si Él vive en nuestra casa las cosas caminarán bien y por eso se estamos predicando hoy aquí porque Cristo quiere habitar en tu casa Mateo el perdón Apocalipsis 3.20 dice es aquí que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a Él cenaré con Él y Él conmigo lo que está diciendo es que Cristo si alguno escucha su voz que no endurezca vuestros corazones que si alguno escucha su voz que no deje entrar Cristo está tocando tu puerta Él lo que quiere es que tú no dejes entrar para restaurar tu vida para quitarte la depresión para sanar tu familia tus hijos para restaurar que digo vecino que me estás escuchando que